Prepara este jarabe casero, que es el más popular para combatir la gripe, tos y resfriados, que va a aumentar tu defensa y ya no te va a enfermar más. Está hecho a bases de plantas poderosas y que aportan beneficios a nuestra salud. Nuestro primer ingrediente son dos hojas de maguey morado, las cuales vamos a cortar en pequeños trozos. Esta planta ayuda a mejorar el sistema respiratorio colaborando con el uso correcto de los pulmones y de su capacidad para oxigenar el cuerpo, ayuda a combatir la tos, el asma, la bronquitis y la gripe. Nuestros próximos ingredientes son media cebolla morada, 5 unidades de ajo y 2 limones. Estos ingredientes lo vamos a cortar en trozos pequeños. La cebolla es un antiinflamatorio, antioxidante y antibiótico natural, que ayudan a combatir la gripe y el resfriado. El ajo tiene propiedades antivirales y antibacteriales, que ayudan a combatir la tos, el resfriado y sinusitis, y el limón aporta una gran cantidad de vitaminas e hipotasio, que ayudan a reducir la tos seca, acaba con las flemas. Baja la resequedad en la garganta y ayuda a abrir los pulmones. En un recipiente vamos a agregar los ingredientes que hemos picado, a estos ingredientes le estaremos agregando una taza de zumo de limón y un poco de miel, que actúa como hidratante, antiinflamatoria, energizante y un antibiótico natural, así como la tos, también previene resfriados, gripes y dolores musculares. Ahora vamos a mezclar muy bien y este jarabe lo vamos a dejar reposar por 24 horas antes de iniciar a tomarlo, con este jarabe casero dile adiós a los resfriados, a la gripe, a la tos seca, a las flemas y al dolor de garganta, este jarabe es tan poderoso porque está preparado a base de ingredientes que tienen poderosos beneficios naturales que ayudan a mejorar nuestra salud. Este remedio casero me lo heredo mi abuela y por eso he querido compartirlo hoy con ustedes, para que puedan sacarle el mayor provecho y espero les sirva tanto como a mi me ha servido, que después de tomar este jarabe ya no me enfermo, y por haberte quedado mirando nuestro video hasta aquí, te voy a decir otros beneficios de estos ingredientes que hemos utilizado para preparar nuestro jarabe. El ajo ayuda a nuestro cuerpo a tener una mejor circulación, sirve para desintoxicar nuestro organismo, reduce el colesterol y ayuda a combatir la anemia. La cebolla aparte de ser rica en beneficios para nuestra salud ayudándonos a combatir la azúcar en la sangre, también es un excelente aliado para acelerar el crecimiento de nuestro pelo. El limón es una fruta, que contiene beneficios antivirales, como también es un excelente aliado a la hora de perder peso, el limón acelera nuestro metabolismo, es un quemador de grasas y aumenta nuestro sistema inmunológico. Y por último pero no menos importante tenemos esta planta llamada maguey morado, esta planta es utilizada desde la antigüedad por sus poderosos beneficios que aporta a nuestra salud. Esta ayuda a prevenir las enfermedades gastrointestinales y de la piel, también es utilizada en México para la producción de bebida como mezcal, el tequila y bacanora. Como puedes escuchar esta planta aparte de ser poderosa para ayudarnos a mejorar la salud, también sirve para preparar bebidas, esta planta es más poderosa de lo que podemos imaginar, por eso donde veas esta planta deja de ignorarla y comienza a hacer uso de ella. Gracias por llegar hasta el final viendo nuestro video, nos vemos en una próxima receta, adiós.